Hola amigos, yo les quiero platicar, ahora otra cosa, esto era la historia de una señora que era tan, tan, pero tan, que se convirtió en campana Hola amigos, ¿saben ustedes que le dijo un gato al otro gato? No, pues nada, los gatos no hablan Primer acto, sale el teléfono Segundo acto, sale el teléfono con sangre Tercer acto, sale el mismo teléfono con sangre La obra se llamó, La Línea Cortada Está una señora en un restaurante comiéndose una sopa Y de repente llama al mesero y le dice Mesero, mesero, venga para acá, que en mi sopa hay una mosca Y le dice el mesero, no, entonces señora se comió una porque hoy hay dos Insane